La foto de esta cazadora estadounidense, conocida popularmente como Brittany L., se volvió viral. Ella, sonriendo, sostiene un leopardo muerto que acaba de cazar. La mujer es parte del Club Internacional Safari y es un grupo de cazadores que recorren el mundo, y se enorgullecen de compartir sus éxitos subiendo este tipo de fotos a la web. La foto se volvió viral después de que David Bonneau-Brier, cofundador de la campaña Cnoton My Planet, que tiene por objetivo detener la caza furtiva de Marfil, la compartiera en su cuenta de Instagram. La agrupación, que defiende la caza libre de animales, se justificó de la siguiente manera, al ingresar a sus exitosas cacerías en el libro The Records Sea, no sólo están documentando su legado de caza para las generaciones futuras, sino que también están sumando a una de las bases de datos de vida silvestre más grandes y completas del mundo. Según el sitio ABC, el leopardo que la mujer tiene en sus brazos es un leopardo africano, el de mayor tamaño y peso de las subespecies asiáticas y está presente en casi toda África. Gracias por ver el video.